Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahora esta misma, ¿cómo se dice? Este un poco, este mismo formato de tener un líder en la televisora y que ese líder haga diferentes programas de espectáculos, pues le va a tocar a Gustavo, ¿no? En imagen televisión, lo cual suena muy interesante. Suena bastante interesante. Oye, vamos entonces ahora a hablar justo de Daniel Bisoño, que nosotros comentamos el día que regresó a Ventaneando, que fue el martes, lo vimos, comentamos aquí brevemente como lo que estaba pasando, o sea, no se pudo ir más allá, porque estábamos al aire al mismo tiempo. Una de las cosas que se dijeron ese día, muy importantes, fue que va a aparecer dos días a la semana. Martes y jueves, o sea, hoy toca. Exacto, son dos días a la semana que va a venir a aparecer Bisoño con el trabajo que ha hecho durante muchos años, ¿no? Este, a mí hay una cosa que me sigue brincando mucho y que yo lo he comentado, que me sigue brincando, es un poco, sí, un acto de soberbia de parte de Daniel. Que lo primero que haga, en lugar de llegar agradecido por volver a pisar un foro, a pesar de la situación tan delicada, empieza con los, con esto de Ventaneando es el único, los demás programas valen nada, todos valen nada, aquí Ventaneando nada más. Aquí es la verdad, pero pues sí, pero pues en Chisme No Like dijeron que necesitaba un trasplante. Ajá. Sí, o sea. Una exclusiva que, que si la hubieran dicho en Ventaneando se hubieran llevado las palmas por, por honestidad. O sea, Daniel dice, dos, tres meses después. Aquí es donde se ha dicho la verdad el tema. Dos, tres, sí. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. Ahí la ocultaron. Claro, la verdad, el tema de Daniel Bisoño la, la fue a decir Chisme No Like, por maldad, por enemistad, por lo que tú quieras, pero se llevaron la nota. Pero ese, esa nota fue la verdad. Fue de ellos. Te digo, lo hubieran dicho en Ventaneando y hubieran quedado como los más honestos. Claro, está pasando esto, pero no fueron transparentes. Aparte de llevarse la exclusiva. Pero no hay transparencia, en Ventaneando no ha habido transparencia con este caso. Y entrar y decir esto como en tono soberbio, no sé. Digo, ¿es necesario? Yo digo que no. No es necesario. Bueno, se le pasa por el momento que está ahí, digamos. Ajá. Es necesario, pero bueno. Pero lo lo hace, ¿no? Ok. Ahora, el otro tema delicadisísimo del que habló, pues es obviamente del, del trasplante, de este trasplante que tanto se venía mencionando y que al final de cuentas, pues es, es un tema también muy complejo. Muy delicado. Muy delicado, donde, pues ya hasta en redes lo andan tachando de tráfico de influencias, porque él reveló que eran dos personas a las que estaban, bueno, él era el segundo, ¿no? En espera. Sí. Y hay, hay notas sobre esto. Por ejemplo, a mí la, hay una muy interesante de, de Yahoo, ¿no? Que se llama Daniel Bisoño y el complicado panorama en México de los trasplantes de hígado como él lo requiere. Y, este, y se tuvieron que entrar, ah, hablan de todo lo que le pasó, ¿no? De toda la situación que, que le tocó. Dice, es candidato a esa cirugía en cuanto se tenga un hígado en condiciones óptimas que sea compatible con el organismo de Bisoño. Su ventaja es que posee recursos y apoyo económico para que se trate de una, en una institución privada, no creo que es el Hospital Ángeles, donde está. Pero aún así no es tan sencillo. Previo a él, está inscrita una menor de edad que se enfrenta a la adversidad de que no cualquier hígado es compatible con ella debido a su edad. Y hasta que no sea atendida, no se puede proceder con el conductor, ¿ok? O sea, hasta que ella no cierren el, el, el tema, ¿no? De que le hagan su trasplante, no se puede. Además, la cantidad de trasplantes que se realizan en el país es muy baja en comparación con los pacientes que requieren ese tipo de cirugías. En 2023, el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, logró practicar 60 intervenciones quirúrgicas de trasplantes hepáticos, estableciendo así un récord histórico en el país en el 2023, pues se convirtió en la primera institución médica nacional que pudo llegar a esa cifra y sigue siendo muy chiquita, ¿no? Son 60 operaciones en un año. Necesitan 250, algo así. En la entrevista para la revista Fortuna, el jefe de la división de trasplantes indicó que cada año deberían realizarse alrededor de 5.000 trasplantes de hígado y en todo el país se llevan a cabo menos de 300. En ese sentido, de 2023 que se realizaron 297. Es decir, a nivel estadística, estamos hablando de un momento muy, muy delicado para Daniel porque no es algo tan sencillo y no es algo tan fácil de que se haga. De conseguir. Pero aparte, tan rápido está en la segunda, digo, qué padre por él, pero tan rápido está en la, en el segundo lugar. Me imagino que debe ser del hospital porque si hay una lista a nivel nacional, pues. Es que es privado. Debe haber muchos esperando, ¿no? Debe haber más en los hospitales públicos. No sé si así se manejan las listas. No sé si hay varias listas, ¿no? Pues, pues, pues qué delicado para, para Daniel. Pues lo mejor para Daniel. Qué, qué, qué difícil. Yo la verdad espero que sí exista una mejor transparencia en el tema para evitar justamente la desinformación. Claro, que aclaren. Yo creo que si ventaneando empiezan a ser mucho más transparentes, claros y concisos con la situación de salud de Daniel, pues van a evitar fake news. Exacto. De que ya están surgiendo. Que si hay mano negra, que si esto, que el otro. Entonces, pues, claridad ante todo. La que no tuvieron con la enfermedad, pues, con la recuperación, háganlo. Es momento de tenerla. Es momento de tenerla. Es que se ha hablado de que la relación de la familia con Patty no está tan padre, ¿no? Pero finalmente Patty se portó bien. Pero son reporteros, tienen esa universidad del espectáculo, cómo no podían averiguar de su propio empleado. Saben perfectamente qué está sucediendo. Pues sí. Así va la historia de Daniel Bisoño y ese es el verdadero estado de salud. Sigue siendo muy complejo, sigue teniendo muchas, este, pues, muchas dudas la gente de qué es, por qué, pero pues es lo que se va explicando. Desde hace meses, dice, el triunfador soy, ya se había dicho que tenía insuficiencia por los síntomas que presentaba Daniel. Sí, pero en el único programa que nunca abordaron el tema claramente. Fue ahí. Fue en su programa en ventana. Bueno, en este. Gloria Rhodes nos manda súper chat. Muchas gracias, Gloria, saluditos, súper sticker. Y también, mira, volviendo al tema de las etiquetas, Elvira Rodríguez nos manda cinco dólares. Dice, yo trabajé en Futurama, en Juárez, aquí, ya no existe, Elvira, por si no vives aquí, te lo informo. Y ahí nos entrenaron que cuando había error de precios, el cliente tenía la razón y después debía corregir el error. Ok, y el cliente tiene la razón. Sí. Claro. Pues si está un peso, tú qué culpa tienes de que esté un peso. Llévatelo al peso. Tú lo pagas. El problema es que luego lo tienen que pagar los empleados. El problema ya es la moral de cada quien, no la ética de cada quien de permitir. Ahora sí que el cliente. Porque muchas veces sí te lo explican. O sea, el agente, el gerente te dice, está bien, te lo puedes llevar, pero nada más considera que el que va a terminar pagando es el empleado. El empleado. El empleado del error. Y no, y no tú. Y no, y no, y no la compañía. Y tú decías, uy, pues, de todos modos me lo llevo. Ahí radica la ética. O sea, por ejemplo, hay gente a la que le pueden dar un cambio de más y no lo regresa. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces. Y te lo llevas, canijo. No, claro que no. Y agarro el dinero y le digo, oye, y hasta se sorprenden porque no esperan que tú seas honesto. Sí, el Alex es bien honesto. Y decirles, oigan, estás dando de más. Cuenta otra vez. Y a veces llevo hasta mil pesos, ¿eh? O sea, sí. ¿De qué dices tú? Pues prácticamente el Alex y nada que llevárselo. Pero ahí están sus mil pesos. Es cuestión de ética. Bueno, nos vamos a la segunda transmisión porque hablando de ética y de chisme, parece que ya le descubrieron otra amante a William Levy. Otra. Otra. ¿Dónde vamos a parar? Dice el Bucky. Les dejamos el cuadrito. Los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos. Y recuerden que mañana no hay programa. Regresamos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!